Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Y cuéntanos cómo se siente ser la ganadora después de tanto tiempo de preparación. Fue genial. Es una emoción muy grande. Es un honor, en serio, representar a México. Tienes una gran responsabilidad. Ya no eres flor, sino eres México. Saluda a toda esa gente y despígate de todas esas personas lindas que te han apoyado desde siempre. Muchas gracias a todas esas personas que están siempre viendo los directos. Les mando un chup. Vamos con otra bella teenager a la que coroné. ¿Cómo estás, Reina? ¿Cómo te sientes después de ser coronada? Te siento muy feliz y muy agradecida por el papel que hice interpretando a México en el certamen. Y nos ganamos el título. Me encanta. Vamos por acá con la otra chica. Con Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Súper feliz, contenta de haber obtenido el título del Institute of Universe. La verdad, muchísimas gracias a todos por nos apoyando desde su casa a través de los directos de las páginas oficiales. Cuéntanos, ¿cómo fue esa preparación? ¿Por qué fue? Pues fue durante... Y aquí estamos con la hermosa Gelsi. Hola. Ella es el ejemplo de que el tamaño no importa para ser una reina. ¿Verdad, Gelsi? Claro que sí. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te sientes haber obtenido la corona? Súper feliz porque, o sea, como que se me abrieron las puertas, no sé, la oportunidad. Estoy muy contenta de haber logrado el objetivo y de haber obtenido un lugar que pues ya soy mi Stim Petit Internacional. Entonces para mí es un gran honor poder representar no solo a mi país, sino a todas esas bellas pequeñitas que pues es muy difícil encajar en algún certamen. Pero nosotras podemos, gracias a También es México, que le agradezco mucho a la organización y a todas las personas que estuvieron detrás de todo esto. Y muchas gracias a todos los que han estado detrás de la transmisión. Y bueno, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, que la verdad que cada uno ha dado un granito de arena para que todo esto, todos nuestros sueños se cumplan. Me siento muy contenta y muy triste a la vez ya que otorgue mi título y por ello sé que está en muy buenas manos. Yo sé que ella representará muy bien el título de Teenager 2017. Y bueno chicas, nos despedimos, que estén vivos. Para mí ha sido un honor ser la que presente a estas hermosas chicas. Vamos a tomarnos fotos y pueden ver todo esto en la página del Miss Teenager Beauty México y Miss Petit Universe. Miss Petit Universe en Facebook. Así que nos despedimos todas chicas, con un beso. Chaito y nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.